Y seguimos trayendo el sabor Los cincuenta de José Rijo Ahí te mando mi cariño con la espumita del río Es un pedazo de mi alma que va muriendo de frío Como no vienes a verme mi cariñito te envío En la espumita del río, en la espumita del río Como no vienes a verme mi cariñito te envío En la espumita del río, en la espumita del río Morena, si tú supieras lo que tiene el pecho mío Un corazón que palpita hacia tu recuerdo lo guío Ahí te van mis ilusiones, ahí te va el corazón mío En la espumita del río, en la espumita del río Ahí te van mis ilusiones, ahí te va el corazón mío En la espumita del río, en la espumita del río Acércate a la orillita en los momentos de hastío Y mira las espumitas que van vagando en el río Un pedazo de mi vida que poco a poco te envío En la espumita del río, en la espumita del río Un pedazo de mi vida que poco a poco te envío En la espumita del río, en la espumita del río En la espumita del río, en la espumita del río Música Déjala que se vaya y no la llame ¿Con quién? ¡Con Guayaba! Ay, ay, ay Déjala que se vaya y no la llame Porque se atormentó mi triste vida Y deja que mi llanto se derrame Por la venaza grande de mi herida Me dejó, me dejó, me dejó llorando y se fue Me dejó, me dejó, me dejó por otro querer Me dejó llorando y se fue Me dejó por otro tal vez Me dejó llorando y se fue Me dejó por otro tal vez Déjala que se vaya, déjala que se vaya Déjala que se vaya, que se vaya y no la llame Déjala que se vaya, déjala que se vaya Déjala que se vaya, que se vaya y no la llame ¡Oiga figuras! ¡Ahí viene llorandita! ¡Eso sí! Déjala que se vaya, que se vaya y no la llame Porque se atormentó mi triste vida Y deja que mi llanto se derrame Por la venaza grande de mi herida Me dejó, me dejó, me dejó llorando y se fue Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó por otro querer Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó llorando y se fue Me dejó, me dejó, me dejó por otro querer Me dejó llorando y se fue Me dejó por otro tal vez Me dejó llorando y se fue Me dejó por otro tal vez Déjala que se vaya, déjala que se vaya Déjala que se vaya, que se vaya y no la llame Déjala que se vaya, déjala que se vaya Déjala que se vaya, que se vaya y no la llame Pechuga no la llores ¡Uma, eh! ¡Uma, eh! ¡Uma, eh! ¡Uma, eh! ¡Ey, ey, pa! ¡Ey, ey, pa! ¡Ey, ey, pa! ¡Uma, eh! ¡Uma, eh! ¡Uma, eh! ¡A lo oscuro metí las manos, a lo oscuro metí los pies, a lo oscuro me hice mis líos, a lo oscuro los desaté, a lo oscuro metí las manos, a lo oscuro metí los pies, a lo oscuro me dices tú, a lo oscuro que así mi amor ¡La sangre rica pa' los pobres ranques! ¡Oh, oh, 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 oh! A lo oscuro metí las manos, a lo oscuro metí los pies, a lo oscuro me hice mis líos, a lo oscuro los desaté, a lo oscuro metí las manos, a lo oscuro metí los pies, a lo oscuro me dices tú, a lo oscuro que así mi amor ¡Epa, Juan Manuel! ¡Dinamita! ¡Dinamita, papi! Las penas vienen y van, no quiero penas contigo Para vivir alegrao yo no me voy a morir sin ti Con todo y pena te digo Que cuando existe el sol, esté el cielo nublado A mí me gusta el amor, a mí me gusta el calor Y no, no sale el sol a tu lado Me voy y no vuelvo nunca Para nada Es el final de una Más carada Me voy y no vuelvo nunca Para nada Es el final de una Más carada Música con estilo ¡Dinamita! ¡Epa, Juan Manuel! ¡Dinamita! ¡Dinamita, papi! Las penas vienen y van, no quiero penas contigo Para vivir alegrao yo no me voy a morir sin ti Con todo y pena te digo Que cuando existe el sol, esté el cielo nublado A mí me gusta el amor, a mí me gusta el calor Y no, no sale el sol a tu lado Me voy y no vuelvo nunca Para nada Es el final de una Más carada Me voy y no vuelvo nunca Para nada Es el final de una Más carada Música Más carada Más carada Música Limoncito con ron Limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca Quiero limoncito con ron Limoncito con ron Limoncito con ron Música Yo quiero beber de tu boca Quiero limoncito con ron, quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero besarte y hacerte mía Quiero que apagues el fuego ardiente que me devora Refúgiame entre tus brazos y en el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito la noche entera Refúgiame entre tus brazos y en el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito la noche entera Los besos que me dan tus labios tienen aroma de limón Los besos que me da tu boca un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca un limoncito con ron ¡Matecaña! LIMONCITO CON RON LIMONCITO CON RON Yo quiero beber de tu boca, quiero limoncito con ron LIMONCITO CON RON LIMONCITO CON RON Yo quiero beber de tu boca, quiero limoncito con ron Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero besarte y hacerte mía Quiero que apagues el fuego ardiente que me devora Refúgiame entre tus brazos y en el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito la noche entera Los besos que me dan tus labios tienen aroma de limón Los besos que me dan tu boca un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios tienen aroma de limón Los besos que me dan tu boca un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca un limoncito con ron ¡Hace caña! Es la cumbia con sabor Es la cumbia con sabor Es la cumbia de diciembre Es la cumbia de diciembre Vamos todos a bailarla Es la cumbia de diciembre Es la cumbia de diciembre Vamos todos a bailarla A bailarla ya, a bailarla ya A que sea en las cinco de la madrugá A gozarla ya, a gozarla ya A que sea en las cinco de la madrugá A bailarla ya, a gozarla ya A bailarla, a crezca Con Roni con cuatro velas Con Roni con cuatro velas La bailo con mi morena Es la cumbia de diciembre Es la cumbia de diciembre La que me calma la pena A bailarla ya, a bailarla ya A que sea en las cinco de la madrugá A gozarla ya, a gozarla ya Hasta que sean las 5 de la madrugada Un saludo pa' Rigo en Rurrao Bailen esta rica cumbia Bailen esta rica cumbia Esta cumbia colombiana Bailen esta rica cumbia Bailen esta rica cumbia Esta cumbia colombiana Es la cumbia de diciembre Es la cumbia de diciembre En la que me alegra el alma Es la cumbia de diciembre Es la cumbia de diciembre En la que me alegra el alma A bailarla ya, a bailarla ya Hasta que sean las 5 de la madrugada A gozarla ya, a gozarla ya Hasta que sean las 5 de la madrugada Sabrosito, sabrosito, los 50 de José Listo Ayer que salí a la calle me encontré con margarita Como yo andaba tomando le brindé una copita Y ya me dijo que no y yo le seguí insistiendo Entonces me contestó vamos a seguir bebiendo Y la voy levantando en la noche Y la voy levantando en el día Y la voy dejando borrachita Y la voy levantando en la noche Me invitó para su casa y allí seguimos bebiendo Bailando el día y la noche después la invité a mi casa Se dormía muy tranquila pero cuando despertaba Era pidiendo la copa La copa yo se la daba, la agarraba muy contenta Se la llevaba a la boca y me decía esto Si es sabroso te lo ruego José Listo que me sigas dando copa Y la voy levantando en la noche Apunta y copa Y la voy levantando en el día Apunta y copa Y la voy dejando borrachita Apunta y copa Y la voy levantando en la noche Apunta y copa Y la voy dejando borrachita Apunta y copa Y la voy dejando borrachita Apunta y copa Y la voy levantando en la noche Apunta y copa Y seguimos bailando y seguimos gozando ¡Ay, qué rico! 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 ¡Oye! Y seguimos con... ¡La tu ventísima! Sí, sí, vamos bailando Café, café Café, café con ron Café, café Café, café con ron Yo me quiero tomar un café con ron Para regocijar ahí mi corazón Si usted quiere tomar un café con ron Solo deba vivir en la sensación Para los viejitos Café con ron Para las muchachas Café con ron Para el abuelito Café con ron Para las quedadas Café con ron Para los llorones Café con ron Y para el aburrido café con ron Café con ron Una niña estaba triste Porque el novio se le fue Se tomó un café con ron Hoy baila en un solo pie Una vieja requedada Que ya no sabía qué hacer Se tomó un café con ron Y con un chavo se fue Para los viejitos Café con ron Para las muchachas Café con ron Para el abuelito Café con ron Para las quedadas Café con ron Para los llorones Café con ron Café con ron Y para el aburrido café con ron Café con ron Café con ron Cumbia Café con ron Café con ron Estruendísima Alec Jiménez ¡Vamos a cazar, bruja! Ahí viene la bruja y caramba, por el caminito Ahí viene la bruja y caramba, por el caminito Vamos, vamos, vamos a cazarla Dicen que las brujas, caramba, van de cuatro en cuatro Como un rezo y un garabat, vamos a cazarla Como un rezo y un garabat, vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos